No, la recién, si no fuese por tu ayuda no ganaba Qué pedazo de cacas que salieron Voy con esto, qué sé yo Eh, en todo caso salió pura mierda, ¿no? A mí me tocó una Lissandra con espaldón Jajaja, jope A mí un set asesino con cinturón de vida Vamos ¿Qué me puedo hacer con esto? Voy a ver algo Los niños Ojo, saqué la tablet, gané la primera A ver si lo repito A ver, quiero ver eso Imperial, caballero, meh He preferido a una fiora antes que a un Darius Me voy a pegar un tiro en los cocos ¿En serio? Sí Jajaja 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 Holy fuck Fíjate que bofara, Fiora Garen es de los que está más fuerte Y Darius está en la C Y Fiora está en la E Imposible Fiora es caca Los champs más fuertes son Swey Tejuani Kyler NAR Trainer y aurelion también bueno que ahora creo que sigue en la siguiente tierra a aurelion lo bajaron yo me acuerdo cuando estaba en el más fuerte pero lo bajaron y viene el plum ya ahí no más ahí no más vamos a estar tranquilos tranquilos que no expanda el cúnico deja de ver el chao es de chapulín el chapulín chaspirito espirito fue un crack hermano espirito fue un ídolo y obvio a mí me hubiera encantado conocer a don ramón sabes que don ramón es mi personaje favorito vieja que don ramón que pasa con don ramón es mi personaje favorito ahora estoy viendo todo el episodio y el algodón que era seco hay episodio hasta que me da pena vieja como al final de repente doña florinda lo felicita y me da pena hermano porque lo felicitaba a veces lo felicitaba porque no sé le decía que siempre le pega siempre le pega siempre trata más que la chume la mierda bueno pero hay episodios que le dice que está orgullosa de tener vecinos como él que es un gran hombre y te da cosas en el en el cocorro black panther que onda hay un ítem que te huele que te vuelve el chiquitito que te quita el nivel si que? que asco si gané igual pero me siento violado sucio lo que he hecho no puede deshacerse a ver, a ver, a ver, a ver chica bueno acabo de ganar mi primera partida osea mi primera batalla la locura se echa en lo profundo la locura se echa en lo profundo me embolan los nobles sinceramente a ver voy con este y esto la ve en qué posición está está en C y el que tanto te gusta Lucian también tan C este va con un Graves con Chojin a ver Lauti oh Lauti Lauti es de las personas que juega, juega y le encanta jugar pero le chupa un huevo mejorado diciendo, Oh puto osea, él va a pasar el 1, 2, 3 semanas y va a seguir jugando igual osea, él va a pasar el 1, 2, 3 semanas y va a seguir jugando igual jajajajajajajajajajajajajajajajajaja s!!! esta bien eso se lo pasa bien a mi le gusta ganar si, obvio a todo le gusta ganar pero Con honor Voy a hacerme un Que se yo ¿Quiénes son los cuatro ninjas? A ver Akali Akali, Kenen, Shen Akali, Shen Va, más difícil Sí, es complicado Ya la Akali hay veces donde te sale varias veces Y hay otras donde no te sale casi nunca Si me mata uno, lo aplasta Uff, estoy reventando hermano Estoy fucking reventando Oh, mira esos asesinos Qué persona horrible Ya, lo que me toqué nomás Cuidate que agarramos algo A ver Mueve la coli No, mueve La tiene más fácil Sache No, nos dejaron todo caca, boludo Te juro que Eres un hijo de puta Eres un hijo de puta Eres un hijo de puta Pero como te vayas Sí, sí Yo creo que si me he posrolado Te hago el baiteo Pero como me viste yendo directo Sí, dije No, no vas a quedar Hoy no La oscuridad debería Hijo de puta Eso te vas a poner contento A ver, no te quiero a ti No, vamos a poner a este No, igual creo que tus asesinos me destruyen Lucian con Ángel Guardia Ok Vamos No Vamos No Por poco A ver Necesito ver algo aquí Ok Este es otro Este es otro De hecho prefiero a este que a este Y Tú aquí, tú aquí Nada 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 Ahí nomás Nos vendo el lauti El level 5 ya Sí Vamos Si te ganas Sentite mal En serio Uuuh ¿Qué onda ese pai? Nah Me agarró todo junto Riot tiene que arreglar eso ¿El pique? Sí Está mal puer Oh, me gané Pedo ese Uf, te hago como que le ganaste pedo Asesino Tente pa' acá Espero que te guste rudo Espero que te guste rudo Dice A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Me falta Me falta A ver Esa mierda De la Con cual se fusiona Con este Y me da Ah, que caca Los objetos Que te da No, mis asesinos Saltaron a todos los Ah, bueno Bueno Oh, shit ¿Querés callarte? Pájaro de mierda Eso me gusta Eso me gusta Ya A ver La oscuridad Debería temer Eh, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? No puedo hacer nada Vamos a ahorrar un poco nomás Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba ¡Buah! Que pega mucho, hermano. ¡Oh! ¡Vamos! Dos para uno. ¡Hora de atacar! El tema es el siguiente. Ya, Garen está de lo mejorcito, ¿no? ¿Te dijiste? Sí. Me toca contra vos. Vale, sí. Abre. ¡Tristora, no! Oh, no. Oh, no. Oh, no. Esa es Chen. ¿Querés matarle rápido? ¡Wah! Rodean al Darius. ¿Cómo va la última? ¡Ja, ja, ja! A ver. A ver. Pues uno... Podría... Meter a esta, ¿no? Puede ser, puede ser. ¿Por qué no? Esa es... ¡Ay, no! Eh, ¿cómo mi Shen fue deleteado de una forma tan hardcore? ¿Por qué? ¿Por qué se se carga rápido? La pasión es genial para hacer... Raro. LOL. Me violaron. Me violaron. Literal. Literalmente violaron. ¡Qué rico! Black Panther. Ese... Ese Black Panther está fuerte hoy. Está muy fuerte. Así. Ese... Ay 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 ay... ¿Qué me hago? ¿Qué me hago? ¿Qué me hago? ¿Qué me hago? ¡No! ¡Lauti! ¿Te quito? Sí, me quito el chogar Es como... ¿Lauti me estás a escuchar? Igual no le he dicho chogar ¿Eh? ¿Qué no has dicho chogar? Sí, dije nunca rico chogar Esas fueron mis exactas palabras Oye, espérate Uno, dos, tres Tengo puro level uno Creo que le acabo de cagar ¿Cuánto ahora tenés? Mmm, veintiséis ¿Qué? ¿Me explotó el jefe? ¿Black Panther me dijiste que estaba OP? Le acabo de reventar Bueno Y con puros level uno ¿Sabes qué? Voy a vender esto No, en serio Full level uno De hecho voy a vender esto ¡Uf! ¡Uf! Vamos ahí Vamos a comprar esto Y a ver qué pasa Voy full con esto ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Vamos! Acá ali está ¡Oh! Acá ali está rotísimo ¡No! ¡No! ¡Vamos, Kennen! ¡Vamos, Kennen! ¿Qué está haciendo en ninja? A ver Uh, perdí Perdí Uh, está level 2 Pero Ay, ay, ay No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer ¡Uh! ¡Hora de atacar! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Todos me sirven Si todos me sirven ¿Qué hago? Vendo esto Son los dignos Sobrevivirán Espero ganarle a los lobos Porque estos tipos Estos tipos son medio SOP De hecho voy a dejar esto ahí Ahí ¡Uf! 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 ¡Ripearon! ¡Súper rápido! ¡No me dieron nada! ¡Noooo! ¡Qué lobos de... ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver... Este es pirata asesino Voy a ponerte aquí mejor Aguanta todo lo que tenga que aguantar señor ¡Uf! ¡A ti te compro! ¡A ti me dieron nada! ¡Oh! ¡En lauti lo voy a echar a... ¡A Staroth! ¡Me siento mal! ¡Oh! ¡Hermano! ¡Acabo de guanchotear a uno! ¡Ya dale! Cuéntame qué pasa con... ¡Lol! Lo acabo de... No, hermano, esto es muy hardcore, es muy hardcore hermano, me encanta, sabés que me estás cantando esto Nunca lo había probado, ninja y asesino Pero vamos a ver si puedo contra los tanques porque no te pude ganar a ti Y tú siempre estás así, que se yo, Daryl, Garen, Mordekaiser, Leonas y mierdas Y yo quedo como, ok, stop it A ver, esa mierda del este con esto se hace, le bajaron una estrella Bueno, voy a esperar un poco ¿Qué hace si no me faltan? Ya A ver Uff, buen choteado Uff, buen choteado Uff, buen choteado Uff, uff, uff Ay, Dios mío Por favor Estoy sufriendo orgasmos ahora mismo Exactamente Sentí mucho placer en esto Sí Uff, y esto Uff, ya no, ya es tarde para hacer eso Lari debería ser asesino por cierto ¿Cómo en el rol? ¿Cómo en el rol? Voy a darse el enemigo con mi novedad y lo ponía en mi izquierda misión en el trasero Y este es un asesino 350, lol Uff, la sensualidad A ver, quiero sufrir los orgamos o el sufrimiento Oh, es mi Tristana Ay No Ay Ay, no No te puedo ganar a ti A ti no te puedo ganar Necesito algo contra ti Eres fucking inmortal Oye, pero deja de hacerte los chants y yo me lo estoy haciendo No te lo voy a hacer nunca si yo sigo así No Me falta uno Me falta un Darius Un Darius Un Dario Uno solo Me los vas a quitar a todos, ¿no? Sí No te dejaré A ti primero ¿Hay algún Dario acá? A ver Espero que no, porque me lo vas a quitar No, siempre me olvidó que yo quitar Ay Me sirven varias cosas, pero Pero esta me sirve más Ya Vámonos Le gano a todos menos a ti, vieja Tengo que hacer algo al respecto Me cortaba el internet Me cortaba el internet Shogat, ya empezó, hermano Deja de hacerte full time, vieja Qué aburrido eres No Eres un aburrido No Debiste haber huido Una espadachín ¿Es un angelido? No, no, no No me interesa Espero que te guste Rudo ¿Por qué no me puedo comprar? ¿Riot? Espero que te guste Rudo Uff, a ver No me puedo comprar ¿Qué pasó? ¿Qué? No me deja comprar ¿Por qué no me deja comprar? Ay Dios mío, ay Dios mío Uff, tiene un chen O sea, un Va, me toca a mí Alguien que me explique ¿Cómo no te va a dejar comprar? Ah, sí A mí me pasó eso una vez Después se te pasa En la siguiente ronda parece O en las dos siguientes Acabo de perder Porque no me deja comprar Se me cambió O me acaba de cagar De una manera Al que necesitaba Lo perdí Eso quiero Ya está Necesito uno más A ver ¿Qué otro más me falta? A ver Tú me faltas Tú me faltas Lo A ver A ver Tú ¿Qué quiero? En mi vida Me daño Me daño Me daño Más en ese transporte En el año Me daño 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 Igual que el Que en el LOL De verdad No, me puso De mal No, me dejo Comprar El único Chank Que estoy Necesito Es un Estajo Es una mentira Las sombras Me iluminan Bien, bien, bien Eso necesitaba Bien Perfecto Ahora sí que sí Creo Vamos primero y segundo ¿Eh? Y Lauti ya se fue al pozo Puta, Lauti No puede jugar mucho Con nosotros Pobre Lauti Esta madre Ay, a ver Eso me costó goldie Pero Oh, shit Era día Sin piedad Sin piedad ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Subo el level Un poquito Con dos lágrimas Ese es el Serafín Bueno Bueno Tú usa esto Serafín Qué caca Qué caca Qué caca La acabo de cagar Uy, pero mandé uno Para el Lodi De una manera Super hardcore Esto, uno más de estos Uno más de estos Imperactivo El único que me está ganando ¿Quién? Imperactivo Hiperactivo Sí, ese Ah, bien Bueno, esto me sirve Ay, ay, ay Necesito algo más Ya A ti, vamos a ponerte ahí Ahí Un caballero No, no me sirve Black Panther Uff, esa Miss Fortune Casi me revienta Todo el equipo Ay, a ver Ya está Me aburrí Necesito hacer esto Uff, 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 uff Ya Ahora que sea lo que Dios quiera No más Aunque quizás Este está mejor Quizás Quizás este mejor Sí Ya Uy, la sensualidad Con el Draven Ay, Dios mío A su Draven Ya empezamos Ya empezamos Maten a ese Draven Ay, Dios mío Violada No, no Chiquita Vení, chiquita Vení Vení No, 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 no La risa lo bajé Ay Uy, Michelle murió Eh, no puedo ver la pantalla Lo que va ahí más abajo Eso es lo que tú decías Que tenían que arreglar Sí Es que Si no moves el personaje No podés verla O en nada Eh Fuck Fuck No sé qué pillarme Qué sé yo El Kennen Vamos Ok Vamos a ponerle eso ahí Y vamos a ahorrar Porque podemos Podemos ganar esto Sin nada más Daño aumentado Daño aumentado Hiperactivo A ver Vamos a ver si le puedo ganar Black Panther Uf, buen choteado uno Uf, también me buen choteo Uf, ojito con este man Ay, 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 ay Ay, le gané de suerte Le gané de suerte Me quedé con dos A nada de vida No, qué onda Sepay Me hace El uno Para uno Ay, le gané Toma uno Para uno Tus nalgas Uf, me gustaría esto Ah, no puedo hacer nada Hermano Tampoco puedo hacer esto Estoy gastando todo el oro En algo que nunca Nah, dejate Shit Un, dos, tres Otra vez Otra vez Pero mira Si es Draven Uh, un choteo Ay, Dios mío No, hermano No puede Bueno, te llevé No, más de dos Me mataste a cuatro No se la quiero Horteno Si al final Todos saltan Igual Vamos Al fin No Vamos Akali Pero pega A ver Asesinos Tengo a este A este A este A este A este A este No, me falta este Nomás Ok Seis Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Son siete Perfecto A ver Hora de atacar Hora de atacar Mis huevos Pero por favor Pero por favor Hiperactivo A ver Black Panther Uf, han choteado Hermanos Que No, hermanos Que este No dura Nada Vieja Esto Está Mojol Por ejemplo Akali Que es ninja Y asesino Tiene De los Asesinos Un 300% De daño Crítico Un 350 Y aparte De todos Los niños 80% Más De daño Es que Mucho Daño Hermano Eliminé A hiperactivo Parece que Es final De nosotros Dos Uh, si Ojo Ojo Parece No puedo Hacer Nada Aquí No Mira Sepai Que al Final Jenny Darius Level 3 Manchoteados Manchoteados Oh no Pero Katarina Uh, menos O sea Akali 1v1 1v1 Sin camiseta Vamos A ver A ver Como mueve La colita Si no La mueve Chachá En la colita ¿Estás listo? Ah no Pará Si nos falta Nos falta Todavía Que, que, que Nos falta Un enfrentamiento Eh, no Elegir ahora Ah no Un enfrentamiento Si, si, si Y bueno Por suerte No nos eliminamos Todavía Yo menos A vos Pero Oh, que Que Hombra Se borran El Draven Enseguido Uh Mira ese fight Papá No, 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 no Ah, le pusiste Shogin Eres un hijo de puta Estábamos sin Shogin Estábamos sin Shogin Mira eso Estábamos sin Shogin Hace tres días Hace tres días Haces sin Shogin Hijo de puta ¿La dices si Juani? La quiero La necesito No, mentira A ver Me quitaste el Draven Qué pedazo de forro Eso Ya Esto va a ir para ti Te voy a convertir también En un Pero si ya eres asesino ¿Por qué te voy a convertir En asesino otra vez? Bueno, qué sé yo No, 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 no LOL Para mega asesines Uh, casi tú A ver, veamos Lord Veamos Qué pasa A ver, ¿Quién no se asesino? Salvaje Este, aquí No No puedo Oh ¿Qué hice Juani OP? ¿El Kennen ahí? Buenísima, Kennen No, muy bueno No Hey, tu Yopu ¿Por qué no se lo pusiste? No se lo puedo poner a nadie Ah, para hacer asesino Para hacer asesino, ¿verdad? No se lo puedo poner a nadie Batalla ética A ti Ah, es que se la puedo poner, LOL Te estoy viendo mover la cabeza Yo también Nada, no me importa nada No, puso todo raro No sé cómo ordenarlo Oh, shit Están todos de frente Una banda de malhechores Let's go Vámonos Maten, por favor Maten Nooo, ese ulti de que es una caca Sí Me reventaste Sí, por Que yo no tengo a ninguno a level 3 Yo tampoco Ah, sí, tengo el G Y al Darius y a todos Ay, no Este drake Ay, mi archienemigo El dragón Nooo, por favor, eh Ay, perdemos los dos con el dragón ¿Qué pasaría? Es imposible ¿Qué pasa si los dos tenemos poca vida y perdemos contra el dragón? No sé Oh, y si lo hacemos No, no podemos Espero que te guste, Rudo No, ya no puedo, ya Aguante la tablet, papá Soy el viento Soy el viento Vamos, revientenle No, Dreime ¿Por qué haces eso? ¿Qué le pasa al Dreime? El hecho no puede deshacerse Nooo, me mató el dragón Me mató el dragón ¿Qué? ¿En serio? Sí No te creo No me creas, pero me mató Mira, a ver Leona contra el dragón A ver Ay, que gané lo que De más suerte que la puta Tenís Chen y... Y tenís, tenís Chen y Darius A level 3 Y yo a nadie Tengo habilidad A ver cómo te estás poniendo Oh, pero está todo raro No sé cómo Ya está ¿Estás resignado? Sí Resignado, Trek Vamos Ese Draven, hermano Me revienta Y el Pyke estuneando a todos Ah, tenís No dura nada ¿Qué? Oh, no Perdí No, no, no Vamos Vamos, Pyke Uff No, no puede ser ¿Qué está pasando? ¿Ríos no? Ay, a ver No tengo objetos, vieja Hora de atacar Hora de atacar Ya está, me fui al garete Me fui al garete Quizás si hago este cambio aquí No Estamos en coma Ya 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 Oh, mira Pone a todos al medio El cabrón No Me borraron al Draven Pero Ultea Vamos Perfecto Ahí me puedo hacer un penta Mira ese Pyke Puede ganar Oh, ya no Oh, no, 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 no No, 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 no No Mira qué suerte que tiene El hijo de puta Mira qué suerte que tiene Te voy a comprar una skin Mira qué suerte que tiene